Hola buenas, ¿sabemos realmente elegir una planta de orquídea en condiciones? Cuando vamos a un centro de jardinería o a un supermercado y vemos un gran número de estas plantas todas juntas con sus hermosas flores en donde todas nos llaman la atención, todas nos gustan o las quisiéramos comprar absolutamente todas a veces no es tan fácil como parece porque tenemos que saber reparar en varios detalles para luego tener éxito con estas plantas de esto va a tratar este vídeo y de cuáles son los cuidados que tenemos que darles a estas orquídeas una vez llegadas en casa ayer tuve que salir a hacer compras y visité varios supermercados y en estos tenían gran cantidad de orquídeas pero estaban en unas condiciones deplorables, muchísimas plantas muertas, tanto las hojas como las raíces y hasta las flores y continuaban en las baldas expuestas al público, realmente me pareció una vergüenza, sé que en estos sitios no las cuidan, tal cual llegan las plantas importadas, las ponen en las estanterías y ahí las dejan hasta que las venden o hasta que las tiran, pero estas plantas no me atreví ni siquiera a grabarlas ni hacerles una fotografía porque realmente daban vergüenza, luego en el tercer sitio que fui que era un centro de jardinería si bien están en una nave cerrada, no les da luz natural, pero se ve que esta partida había venido recientemente y se encontraban bastante bien las plantas, así que me decidí elegir dos plantas porque me encantan las flores pintadas suelo comprar orquídeas que no están florecidas, entonces suelo tener ahora muchas de color blanco o rosado que ya los conocen de otros videos, pero así pintadas solo creo que tengo una y son de las que más me gustan así que les voy a contar ahora cuáles son los detalles a tener en cuenta en el sitio para poder elegir una planta de orquídea en perfectas condiciones desde ayer a la noche que las compré, a hoy que estoy grabando este video era mi deseo quitarles este envoltorio, pero bueno, lo quise dejar para hacer el video desde cero en el lugar es muy importante observar las raíces, que tenga abundante cantidad de raíces y estén sanas, porque había muchas con raíces podridas también pueden observar la parte de abajo, a ver si hay raíces y cómo están luego las raíces del sustrato, ver qué tipo de sustrato trae para luego tener en cuenta el riego, en este caso es una corteza ya está muy desmenuzada se ve que lleva uno o dos años en el sustrato y en las raíces que tienen superficiales, algunas están un poco quemadas pero es algo bastante normal de estas orquídeas que están cultivadas en invernaderos gigantes porque las abonan realmente muchísimo y la concentración de sales en la superficie hace que estas raíces se puedan quemar lo segundo que tenemos que observar en el sitio son las hojas tanto del lado del embés como del haz, ver que no tenga ninguna mancha extraña esta por ejemplo tenía unas cicatrices de que por ejemplo alguna babosa ha comido pero están secas, no hay ningún problema lo tenía en esta hoja y en esta es muy bueno ver todo lo que tienen las plantas para luego en casa si descubrimos cosas que no habíamos visto no tener dudas y llevarnos sorpresas entonces una vez que vemos que las hojas están perfectas lo tercero a tener en cuenta y para mí ahora muy importante porque últimamente se encuentran bastantes estos casos es que la vara floral no salga del centro de la planta en este caso es la vara lateral como tendría que salir habitualmente porque si saliera del centro, que hay muchas plantas que vienen con este caso no es que es una planta que se vaya a morir pero es una planta que luego con el tiempo va a tener que brotar del lateral y esto es mucho más difícil especialmente para la gente que recién comienza con las orquídeas finalmente lo que observo son las flores siempre elijo plantas que estén en mejor condiciones en cuanto a lo que son las raíces y las hojas el número de flores o pimpollos para mí es secundario porque luego en el cultivo en casa vamos a tener otras floraciones en el caso de las phallianopsis que son muy sensibles a los cambios de temperatura y siendo plantas que vienen de importación y que han viajado muchos días en camioles y luego están expuestas en estos supermercados o centros de jardinería y finalmente las traemos a casa son varias veces que estas plantas pasan por cambios bruscos de temperatura es normal que los pimpollos puedan abortar porque es una planta que es sensible en este aspecto por eso recomiendo elegir plantas que estén en su mayor parte florecidas en un 80% florecidas porque aquellas plantas que traen las varas todas llenas de pimpollos luego pueden comenzar a abortar y les aseguro que se pueden quedar con las ganas de ver una flor abierta así que es el consejo que les doy y también lo practico para mí mismo llegó el momento que tanto deseaba desde ayer quitarles este plástico y que las hojas vuelvan a su posición normal voy a quitarles el plástico en donde vienen envueltas a ver como lo quito así lo voy desprendiendo sin romper la planta también podría levantar la planta y quitarlo así y ahora vamos a ver el detalle luego la planta miren la hoja queda doblada pero poco a poco con la luz va a ir recuperando su postura normal como muchos amigos y amigas del canal son de todas partes del mundo y siempre me preguntan el precio que puedo pagar las plantas esta que es de una sola vara tiene un valor de 7,29 y esta que tiene dos varas tenía un valor de 9,49 no tenían descuento ninguno no siempre las plantas están en oferta pero lo importante es elegir planta que a uno les guste y estas dos me enamoraron apenas las vi con sus flores pintadas son parecidas pero a la vez son distintas esta la voy a quitar el plástico quitándola desde arriba así delicadamente para no tener ninguna rotura y aquí podemos ver que si bien son similares porque las dos tienen el labelo rojo esta incluso mucho más oscuro pero la flor de esta es blanca con pintas rosadas y esta la flor la base es más amarillenta con las pintas de un color fucsia mucho más intenso y el tamaño de las flores también es bastante más grande miren mi mano y el tamaño impresionante de las flores un amigo del canal me preguntaba de que dependen que las Phalaenopsis den algunas una vara otras dos varas o incluso más cantidad de varas he tenido una Phalaenopsis hasta con 7 varas florales que dio un año pero luego al año siguiente volvió a dar una, dos o tres no siempre dan la misma cantidad de vara distinto es en estos viveros productores en donde tienen un abonado especial unas condiciones especiales y donde sacan una cantidad de varas mayores pero también va a depender de las variedades hay variedades que no dan tantas varas de por sí otras las dan unas varas simples y otras las pueden dar muy ramificadas así que cada variedad a su vez es distinta vamos ahora a lo más importante a dónde ubicar estas plantas las Phalaenopsis son orquídeas de clima cálido por eso no resisten temperaturas inferiores a 15 grados toda temperatura inferior a 15 grados nos va a traer problemas ya sea que se nos caigan las hojas aborten los pimpollos o muera la planta prácticamente de un día para el otro si las temperaturas son bastante más bajas de estos 15 grados así que hay que ponerla en un lugar cálido inclusive por la noche en donde la temperatura no baje idealmente de 18 o 20 grados un sitio bien luminoso en principio sin sol directo porque estas orquídeas tienen las hojas muy verdes en estos invernaderos no reciben una luz tan intensa y poco a poco y especialmente en invierno vamos gradualmente exponiéndolas a una luz más intensa para que el nuevo crecimiento de las hojas sea mucho más fuerte y las floraciones a su vez más abundantes aprender a regar las orquídeas es fundamental para tener éxito en el cultivo de estas plantas cuando compramos una orquídea lo primero que tenemos que observar también es qué tipo de sustrato trae estas en particular traen una mezcla de básicamente corteza y no sé si algo de piedra muy fina aquí veo un poco de piedra tipo volcánica muy fina no sé si trae dentro ese famoso tapón que muchos han endemoniado es para mí indistinto porque podría venir incluso plantada solo en musgo o solo en fibra de coco eso es totalmente indiferente lo importante es para hacer el primer riego dejar secar completamente el sustrato cuando vemos que parte del sustrato más superficial tiene estas manchas blanquecinas esto es exceso de sales porque en estos viveros abonan muchísimo las orquídeas para tener este resultado y también las raíces superficiales quemadas es otro indicio aquí se puede ver perfectamente como la raíz está quemada por el exceso de sales del abonado entonces es muy importante una vez que este sustrato esté prácticamente seco tampoco para el primer riego hay que dejarlo seco durante mucho tiempo porque eso va a hacer que las sales todavía se concentren más y haya más raíces quemadas entonces para hacer el primer riego vamos a esperar hasta que el sustrato esté casi seco y vamos a hacer un riego pero muy muy abundante como ya les enseñé en otros vídeos y a los 10 minutos otro riego más y si quieren un tercer riego para completar y lavar bien ese sustrato esto lo voy a hacer dos veces o sea cuando me toque regar voy a hacer este procedimiento y a la vez siguiente que me toque regar lo voy a volver a hacer de momento no voy a abonar voy a empezar a abonar normalmente como con el resto de mis orquídeas después de haberle practicado dos riegos como les estoy explicando ahora para lavar bien el exceso de sales y que las raíces no se sigan quemando para regar estas orquídeas especialmente en invierno es muy importante hacerlo con agua templada no utilizar agua fría son plantas de clima cálido pero que en países con invierno suaves inclusive en países fríos pueden ser plantas de exterior especialmente en primavera y verano en los países directamente subtropicales pueden estar todo el año en el exterior y se adaptan muy bien plantadas incluso sobre troncos y árboles naturales cuando recién compren una orquídea florecida disfruten la flor aprendan a cultivarla como les estoy enseñando y lo último que tienen que hacer es querer trasplantarla inmediatamente y menos aún florecida lamentablemente hay mucha gente o hay gente en las redes sociales y mismo aquí en youtube que lo que hace es desinformar y enseña videos trasplantando en falianopsis florecidas esto es un error y especialmente para la gente que recién comienza es algo totalmente innecesario porque después de la floración y especialmente en primavera será el tiempo más oportuno para hacer el trasplante tengo orquídeas compradas que llevan 4 años en la misma maceta y en el mismo sustrato en que venían y se las enseñaré en futuros videos como el sustrato que suelen traer es súper liviano corre en peligro de caerse no duden de poner un portamaceta pesado de cerámica es indistinto que sea opaco las orquídeas pueden crecer igualmente bien si la maceta es transparente o no lo es se los digo por experiencia cuando comencé con las orquídeas todas las falianopsis venían en maceta negra y opaca y no había ni hay ningún problema eso de que hacen la fotosíntesis en la punta de la raíz es muy relativa la fotosíntesis realmente la hacen por las hojas así que no duden en ponerlas en un portamaceta pesado para evitar accidentes espero que este video les sea muy pero muy útil estoy seguro que así será cualquier duda me lo dejan debajo de los comentarios que siempre los leo y los contesto y me despido hasta el siguiente como siempre chau 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 Gracias por ver el video.